Las mascotas son nuestros mejores amigos y nos encanta hacer las bromas a nuestros amigos. Ningún animal fue dañado al hacer este video. Hola hermano, gracias por traerme esta deliciosa galleta. Me encanta la comida de humanos. Para evitar que tu dulce gatito se aburra, prepara un juguete especial. Adjunta un juguete para gatos en un palo a su collar. Y ponle el collar en el cuello. Mi gato es una entidad independiente. Fueron hechos el uno para el otro. Fuerza y suavidad. Brutalidad y ternura. Músculos y pieles. ¿No lo crees? Solo mira sus camisetas. Hola hermana. Esto turno de sacar al perro. Oh, eso fue rápido. Espera, ¿de quién es este hueso? ¿Qué hiciste con la pobre chica? Uf, todas sus piernas están en su lugar. ¿Tu gato está cansado de los juegos habituales? Eso es fácil de arreglar. Mueve un reposapies. Ata córdela alrededor de un juguete de tul y fíjalo al collar. Luego deja que tu gato corra alrededor del reposapies. Este ratón rosado se niega a ser atrapado. ¡Ja, ja! Te hice una broma de nuevo. ¿Derramaste mi café, eh? Bien, entonces tú limpias el piso también. Divide un trapeador en cuatro pedazos. Córtalo extra. Y córtalo. Corta cuatro rectángulos del mismo tamaño de fieltro dejando un margen de media pulgada. Dóblalos por la mitad y luego nuevamente en tercios. Recorta la esquina. Pon un zapato de perro en el corte. Y pega el fieltro sobre el trapeador. El trabajo es bueno para todos, incluso para los perros. Mi perro es mi mejor ayudante. Un perro hace que cualquier look sea más masculino. Pero a veces es todo lo contrario. Un cachorro peludo puede suavizar un look masculino. ¿Por qué me está molestando este bicho raro? ¿Quiere que me acueste aquí? Pero está sucio. ¿Qué estás haciendo? Estoy convirtiendo a tu perra en una reina. Traza una plantilla de una cabeza con orejas y anteojos en papel de espuma blanco. Dibuja los detalles. Luego corta una máscara. Pega una corona decorativa en la parte superior. Tomemos algunas fotos divertidas. ¡Buenos días, Suelteza! ¿Tienes hambre, gatito? ¿Quieres pan? Tengo algo para ti. Coloca una plantilla en forma de tostada con un orificio redondo en medio de un cuadro de goma espuma. Marca el contorno. Y córtalo. Colorea la superficie con pintura para goma para que parezca pan. Vierte la comida para gatos en un gran rollo de cinta. Y pon el pan de goma espuma encima. Toma, gatito, gatito. ¿Te ves genial? Los perros también merecen una sesión de fotos divertida. ¡Sonríe, por favor! Imprime imágenes de sonrisas y colócalas en brochetas de madera. Haz algunas sonrisas diferentes. ¡No escondas tu hermosa sonrisa! ¡Hola, amigo! Tráeme un bocadillo de la cocina. ¡Claro! Dobla un cinturón de cintura. Cosele mitades de piezas de velcro que coincidan con el tamaño del centro. Pega las otras mitades de las piezas de velcro al exterior de un plato de plástico. Fija el plato al cinturón. ¡Buen trabajo! ¡Aquí tienes una propina deliciosa! ¡Gracias por tu excelente servicio! ¿Damas, van a ir a una fiesta? Dobla tul por la mitad y cose a lo largo del doblez. Deja media pulgada a lo largo del borde. Pon una banda elástica a través del espacio. Junta la tela. Y pon el elástico en la segunda pieza. Ata el extremo del elástico en un moño conectando la falda. Tanto la falda de la niña como la de su perra pertenecen a la misma colección elegante. Si tienen el mismo maquillaje, realmente combinarán. Cejas falsas para el perro. Ahora mi dueña y yo estamos listos para romper algunos corazones. Las mascotas también pueden ser artistas. Solo mira esto. Traza un corazón en goma espuma. Córtalo. Haz cuatro corazones. Pégalos a las suelas de los zapatos para perros. Sumerge los zapatos en pintura. Adelante, amigo, dibuja. Solo no salgas del papel o terminarás redecorando toda mi casa. Las mascotas y sus dueños pueden ser tan parecidos. Somos un gran dúo vikingo, hermano. Mantén tu casco puesto. Es obvio que a mi dueña le encanta el punk rock. Ahora tendré un mohawk. Pega una tira de piel sintética verde a la costura de un pequeño sombrero. Gira la piel y pega sobre la segunda costura. Rellena el espacio entre las costuras con piel. Recorta el exceso. Me encanta ir a conciertos punk con mi dueña. Somos tan rudas. La vida de un perro es tranquila y silenciosa. Hasta que ella entra en la habitación. Una abeja enorme. Sal de aquí. No te dejaré comer a mi dueño. ¿Qué quiere de mí este extraño bicho rayado? Humano, ayúdame. Por supuesto que amamos a nuestras mascotas. Nos encanta salir a caminar, reírnos juntos, tomarnos selfies, acariciar su pelaje suave y saber que nos aman. Verlos es muy divertido. ¿Pueden ser tan tontos a veces? Y todas nuestras mascotas se divirtieron mucho en este video sobre sus vidas. ¿Te gustaron nuestras bromas? Comenta a continuación qué broma le harás a tu mascota. Y ustedes suscríbanse a nuestro canal, pónganle me gusta a este video y hagan clic en la campana. No se pierdan las nuevas bromas divertidas de Woohoo.